¿Qué es T2Omedia? T2Omedia es una agencia de marketing digital especializada en campañas de resultados. Llevamos aproximadamente 10 años en el mercado, nacimos en el año 2003, éramos dos personas, yo tenía 29 años y 10 años más tarde somos el principal cliente de Google en el mercado español y uno de los top 10 a nivel europeo. ¿Qué es T2O? Hemos encontrado mucho encaje entre el tipo de lenguaje que comunica T2O y lo que IED quiere transmitir a sus alumnos. Uno de los componentes que siempre ha perseguido T2O es formar a los futuros emprendedores y empleados estratégicos de las compañías del futuro. Entonces nuestra implicación es ayudar a estas personas a formarse profesionalmente y adquirir una serie de conocimientos que van a ser vitales a la hora de ponerlos a la práctica en sus propios negocios o en las compañías para las que trabajen en el entorno internacional y global en el que ahora estamos. Mira, la idiosincrasia de los actuales negocios digitales y la gran ventaja es el componente global que ahora tenemos por delante y cuando se piensa en crear un negocio digital no tiene sentido centrarlo en una determinada área geográfica de una región o un único mercado. Vale la pena pensar en internacionalización porque lo que vale para un mercado vale para un continente. Entonces la posibilidad de llegar a millones de usuarios y escalar un negocio digital son mucho mayores que las de un negocio local. Para las compañías como T2O, donde nuestro mercado de actuación hasta hace tres años era España, surge la necesidad a raíz de la coyuntura económica internacional de buscar nuevos mercados de desarrollo. Apostamos por Latinoamérica, por similitudes culturales, porque otras compañías españolas de gran tamaño ya están en aquellos mercados y sobre todo a la hora de seleccionar los mercados a los que nos estamos dirigiendo por el tamaño de estos mercados. En el caso de México tiene prácticamente 45 millones de internautas, en el caso de Brasil estamos hablando de 80 millones de internautas, por lo tanto la masa crítica a la que aspiras a captar es mucho mayor que la de España, que actualmente son 20 millones de usuarios y el potencial de crecimiento es mucho mayor en Latinoamérica que lo que actualmente tenemos en Europa. Mira, es una experiencia, lo primero apasionante, porque es como crear la compañía de cero en un nuevo mercado donde te tienes que poner a la cola y eres el último y por lo tanto tienes que contar el discurso desde el principio, generar mucha confianza, mucha empatía y una de las cosas que tenemos clara, que el mercado que tenemos localmente y como lo hemos hecho está muy bien, pero la necesidad de adaptación al mercado local de un componente que allí llaman tropicalización es vital. ¿Cómo hemos conseguido tres años más tarde el éxito? Pues gracias a tener equipos locales muy fuertes, a tener un apoyo incondicional de la matriz española y a tener la oportunidad de los equipos de España que se trasladen físicamente a desarrollar las oficinas internacionales. Por tanto, no se puede ver como una franquicia que abres y que les das la llave al equipo local, sino es una nueva compañía, es como un hijo que depende de ti y que necesita que le lleves de la mano, pero al mismo tiempo que te adaptes a la idiosincrasia del mercado. Y una vez que consigues generar cierta confianza de marca e invertir en el mercado, los resultados acaban llegando. ¿Cuál es el tiempo de maduración que necesitan mercados como los latinoamericanos? Pues aproximadamente entre 12 y 18 meses para empezar a ver resultados tangibles. Que de cara a los futuros emprendedores y profesionales que saldrán de este máster, vale la pena que tengan en su cabeza no solo Latinoamérica, sino otros mercados como Asia, Oceania o incluso África, que presenta índices de crecimiento muy importantes. ¿Cuál es el tiempo de maduración que necesitan mercados como los latinoamericanos que necesitan mercados como los latinoamericanos? Aquellas personas o emprendedores o compañías que están pensando en una internacionalización como un complemento de su negocio, les daría tres consejos. El primero de todos es paciencia, porque cuando llegas a un mercado nuevo eres el último de la fila y tienes que labrar la reputación de una marca con pasión y dedicándole un tiempo. En segundo lugar, la implicación de los recursos de la matriz en ese proceso de internacionalización. Solo con la implicación de esas personas, esos líderes dentro de la compañía, van a conseguir que este proceso sea un éxito. Y en tercer lugar, capacidad de adaptación a la idiosincrasia de cada uno de los mercados. Hay que tener en cuenta que el mercado italiano, el polaco, el brasileño o el mexicano pueden parecer similares, pero no tienen nada que ver. Entonces, cada mercado tiene sus cosas y hay que tener la cintura y la capacidad para adaptarse a las necesidades de las marcas, de los anunciantes y de los empleados que van a representar a nuestra compañía. Bueno, en primer lugar, yo diría, aumenta tu visión y tus posibilidades de hacer negocio. Pasas de un mercado local con potencialmente 20 millones de consumidores para las marcas que representamos a un mercado global que pasas a representar, yo diría, cientos de millones. Por lo tanto, digamos que las posibilidades de aumentar negocios son mucho mayores. En segundo lugar, ayuda mucho el encaje cultural de los diferentes mercados y cómo enriquece a cada una del resto de las sedes. Y en tercer lugar, amplía mucho el campo de acción y de interacción entre cada uno de los mercados. Enriquece mucho lo que se desarrolla en determinados mercados, en determinadas unidades de negocio como puede ser social media, performance marketing o SEO, porque lo que en un país funciona muy bien y se puede aplicar en otro. Y no necesariamente siempre lo que sale de España es lo mejor, sino que el enriquecimiento entre las diferentes sedes hace que finalmente una marca sea mucho más fuerte.